Aplausos para las chicas, big aplausos para las chicas, ahí están las chicas, una vez más, One more time, no caen mal, wow, yeah, yeah, señorita, ya, 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 un dish, sur la tab, on the table, like professionals, vamos a ver, decimos, one, two, and three, vámonos, allá está, wow, vámonos, allá está, vámonos, allá está, yupá, yupá, y viene, y vamos, ¡Vámonos!